En Copa Libertadores de América viajamos hacia allí. Sí, va a aparecer River Play, obviamente, en uno de esos partidos. Estábamos revisando en menos de 100 partidos todo lo que ha conseguido Gallardo. Bueno, vos sabés que será el tercer año consecutivo con el finalista argentino, Boca, San Lorenzo, el año pasado. Y ahora River, recordamos, lo del 94, la final de Ida Eveles, que le ganaba 1 a 0 con gol de Azad. Vamos a ver lo que sucedía ante Sao Pablo. De penal a los 33 minutos del primer tiempo. Miola con la victoria de Sao Pablo. La Copa que se definía por penales. 5 a 3, justamente allí el único título de Copa Libertadores para el equipo de Liniere. En el 96, Estadio Pascual Guerrero. La gran anotación de Antinuevo, el pitufo de Ávila, que le daba la alegría a la América. Pero después recordábamos el gran partido de Crespo, marcando dos goles a centro de Ariel Ortega, el burrito. Y después Oscar Córdoba, esta jugada infortunada se la termina regalando a Escudero. Y Crespo de cabeza fue triunfo de River, 2 por 0, que le pudo dar la vuelta. Y regresaba, segundo título en la historia de la Copa Libertadores para el conjunto millonario. Y el gran número 9, Enzo Francescoli, que la levantaba. Nos vamos al 2000, se viene Boca, con Palmeiras en la bombonera. Batalla, Rodolfo Arroa Barrena, hoy de té, con éxito en el Ceneise. En esa oportunidad con el gol. Pena de cabeza para el empate de Palmeiras, aquella noche en la bombonera, cuando estaba terminando el primer tiempo. 16 de la segunda parte. Gustavo Barros Esqueloto para Arroa Barrena. Reina Bermúdez y Arroa Barrena, otra vez, atento el Vasco. Para su segundo gol en el partido. Euler. Para el 2 a 2 en la bombonera, todo se definía en Brasil. En el Marumbi. Sí, señor. Sí, señor, este colorido espectacular, todo se definició con Jorge Bermúdez. Le tenía una fe al patrón y la pelota fue al fondo. Boca desde el punto penal. Boca era campeón de América por tercera vez en su historia. Los gritaba el abrazo del patrón y levantaban allí. Y los chicos de Boca, el título. Al otro año otra vez, Boca en la ida. Ante el Cruz Azul, en el Azteca, el Chilo Delgado. Recibiendo de Hugo Benjamín Ibarra, victoria de Boca, 1 a 0. En México, ante el Cruz Azul, en la ida. Sí, parecía más sencillo, pero el tiro de esquina le va a quedar a José Saturnino Cardoso. Le envió y Francisco Paco Palencia. Con esta inesperada victoria de Cruz Azul, se forzaba una nueva definición desde el punto penal. Piñeiro, pelota afuera, ganó Boca 3 a 1 por penales y se coronó bicampeón de América. Riquelme, muy feliz y locura en la bombonera. Por tercer año consecutivo, Boca en la final. Ahora ante el Santos, primero en la bombonera, primero el Chilo Delgado. Festejo del Chilo con su amigo, Román por atrás. Boca con el segundo. El tiro libre Delgado. La victoria 2 a 0 del Ceneise en la ida. Allí en la bombonera, todo se definía en el Morumbí. En el Morumbí con Ibarra, con Bataglia, con Tevez que la regresaron allí. Gran combinación con Bataglia, ¿no? Y qué golazo de Carlitos, cómo da la vuelta. Alex, este gran central que después iría a Europa, empataba al partido. Pero habría mucho más porque el pelotazo va para Delgado, floja salida. Van a ver ustedes del arquero y Delgado desde allí. Definió, se ponía 2 por 1 al minuto 39 del segundo tiempo. El abrazo, Boca ya olía. Y después, Rolando Schiavi de penal para en el quinto minuto de adición. 45 más 5, cerrar otra nueva Libertadores. Cuarto año consecutivo, Boca. El representante argentino, una nueva final ante Once Caldas. Diáfara, golazo. De John Diáfara, habían igualado 0 a 0 en la ida. Cabezazo de Nico Burdizo. Empate en los 90. La definición. Día penal, Cangele. Carlos Senao, le dice que no. Once Caldas campeón por primera. Y hasta ahora, única vez en su historia de la Copa Libertadores. Saltamos a la bombonera en 2007. Boca contra Gremio. Rodrigo Palacio, el que la centraba era Palermo. Román había iniciado desde el costado. Y la joya que marcaba después Riquelme. Con este golazo, una copa espectacular del 10. Estaba inmanejable, intratable. Absolutamente definitivo, 2 por 0. Y el centro de la izquierda, el cabezazo de Pablo Ledesma. Y 3 por 0, gran victoria de Boca, de Miguel Ángel Ruso. Para dejar casi todo allanado, para ser nuevamente campeón de América. Nos vamos a Porto Alegre. Gremio sufría otra vez a Boca. Sufría a Román. Otro lindo gol. De Juan Román, Riquelme 24 en el segundo tiempo. Y a los 36. Paracio. Zaja, tapa con el pie. Riquelme atento para este Boca campeón de la Libertadores. En 2007, la sexta llegaba. La sexta Copa de su historia. Boca protagonista. El equipo argentino. Protagonista en los últimos años de la Copa Libertadores. Estudiante también. Sí, con Cruzeiro el remate era de Enrique. Se desviaba Leandro de Sábata. No pudo hacer nada Andújar. Verón. Celay. Llega al costado. Levanta. Manda al centro. Fabio no llega. Y Gastón Lagata Fernández, que la mandaba al fondo de la red. Se empataba el partido 1 por 1. 12 minutos del complemento. Y después al minuto 28, Juan Sebastián Verón, que mandaba al centro. Primero, Bocelli, el gran goleador de esa Copa. Conectaba de cabeza. Estudiante venció. A Cruzeiro 2 por 1 y se consagró campeón, estudiantes de la Copa. Otra vez Boca. En el 2012, la bombonera ardía recibiendo a Corinthians. Facundo Roncaglia. Chicao que quería salvar. De hecho, lo hizo sobre la línea. Pero Facundo atento para el 1 a 0 de Boca con Diego gritando en su palco. Paulinho. Emerson. Romariño. Buena definición para el empate de Corinthians. Lo faltaban 5 para el final. Corinthians Boca ahora en Pacaembu. El tiro de Alex. Jorge Enrique le quedaba a Nilo. Mete el tacazo. Le cae a Emerson, que define con un derechazo y abre el marcador. En San Pablo, 1 por 0. El timado. Después Emerson se la robó a Schiavi. Se va, se va, se va. Y definía ante Sebastián Sosa para aumentar las cifras. Corinthians, campeón de la Copa Libertadores. Y después vino la renuncia de Riquel. Celebraron los brasileños por encima de Boca. Levantaron la Copa. El Chimao. Muy bien. San Lorenzo. Los defensores del Chaco ante Nacional en Asunción. Mauro Matos. Los últimos partidos. Dos últimos antes de la consagración del ciclón. Uno a uno a San Lorenzo se le escapaba sobre el final. Pero, pero, en su estadio, Néstor Ortigosa con su estilo penal. Uno por cero y su primera Copa Libertadores de la historia. San Lorenzo celebraba el equipo de Francisco.